Vamos a hablar de Cataluña y la presentación de un libro que a nosotros nos ha gustado muchísimo tiene que ver con la equidistancia, aquí en Predice Digital no nos gustan los equidistantes para que lo vamos a disimular o negar, y a quien tampoco le gustan los equidistantes es Antonio Robles que lleva en esta batalla contra el nacionalismo. Ya hemos perdido la cuenta de los años, ha sido de los primeros, él ha acabado la trinchera creo que antes que nadie y luego después vinimos todos detrás. Bueno Antonio, un placer, gracias por estar con nosotros en Predice Digital y cuéntanos sobre ese nuevo libro que vas a presentar este lunes 27 en Madrid, en Argos, a las 7 de la tarde, equidistantes, exquisitos. Sí, buenas y salud, que nos hace falta últimamente. Mucho, mucho. Bueno, en realidad el libro lo presentamos ya en Barcelona, hace poco, aunque lo teníamos previsto presentar en marzo, pero la pandemia nos lo impidió. Y ahora lo presentaremos en Madrid con Albert Guadella, Nicolás Redondo, Juan Carlos Girauta, Eduardo Inda y el editor Sergio Fidalgo desde también otra trinchera en Cataluña, el digital, el catalán.es. Y la editorial, que es Ediciones Ildi también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y teóricamente, pues bueno, esperamos que haya gente, pero sabiendo que el coronavirus está presente, también lo echaremos por streaming. Ah, estupendo, estupendo, estupendo. Estupendo. Pues, ¿cuál, esta es una, si, ha sido una, es una recopilación de retratos? A mí me ha gustado mucho, bueno, el prólogo hay que decir que es de Albert Guadella, o sea, es todo, en ese sentido, una carta de intenciones y menuda presentación, ¿no? Un prólogo de Albert Guadella. Pero también me ha gustado mucho algunas palabras que se dicen del libro, como una especie de, has hecho un detallado inventario, ¿no? Como dice Félix Ovejero, de lo que ha sido el camino hacia la locura nacionalista. Hay varios retratos, ¿no? ¿Quiénes son los que aparecen en el libro, Antonio? A ver, en el libro aparecen unos 40, parece que más que 40 personajes, pero ni son los más importantes ni son la totalidad. En realidad son miles y miles de personas, fundamentalmente estoy hablando de personajes que tienen alguna incidencia pública o social, y ese tipo de personajes, evidentemente, solo es un mero retrato, un mero catálogo de lo que en realidad ha sido estos 40 años de equidistancia y, por tanto, de compromiso con el propio nacionalista y con todo lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Hay muchísimos personajes que van desde artistas de cine, yo que sé, empiezo el libro con un personaje muy particular, Pepe Rubianes, un personaje muy simpático, buena persona, etc., pero que desde el punto de vista de colaboración con el nacionalismo fue un personaje realmente siniestro, porque colaboró con el mal que estamos viviendo, ¿no? Pero hay periodistas como Luis del Olmo, hay políticos como los dos últimos presidentes del PSOE, tanto Zapatero como Pedro Sánchez, hay desde ministros del PP como José Ignacio Huér, o como el síndico de Greu y José Rafael Ribó, en fin, la galería es importante y bastante, digamos, acusativa para el comportamiento que con el tiempo se demuestra siempre que quienes estuvieron en el momento oportuno haciendo lo que debían, nunca saldrán en un libro como este, pero aquellos que no hicieron lo que debían en ese momento, les debemos la sociedad el que estemos viviendo la situación que estamos viviendo actualmente en Cataluña, pero que es, no olvidemos, el virus de España actualmente, ¿no? Sin duda. ¿Qué es un equidistante, Antonio? ¿Es el que se pone de perfil? ¿Es el que tiene un pie en Madrid y un pie en Barcelona? ¿O el que cobra de dos ventanillas e intenta siempre hacer equilibrismo entre las dos situaciones? ¿Jordievole, por ejemplo, dirías que es un equidistante? No solo es un equidistante, sino que aparece en el libro y es el típico equidistante. En este caso, el típico equidistante progre, que parece que está siempre en el lado de los buenos, pero su comportamiento acaba siempre ayudando a los malos, si pudiésemos utilizar este lenguaje, ¿no? Y siempre cae bien, siempre queda bien, pero en el fondo son los verdaderos culpables de lo que está pasando. Si él hubiera tenido a Gallas, como ha tenido en muchos temas, con determinadas cuestiones nacionalistas, desde luego hubiera hecho entrevistas a determinadas personas, pero no ha hecho nunca, ¿no? Ni ha querido hacerlas. A personajes como los que luchamos en la resistencia al nacionalismo en Cataluña, jamás nos ha dado voz, ni palabra, ni nada. Nos ha despreciado olímpicamente, ¿no? O sea, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Este tipo de equidistantes son así. Pero me preguntabas qué es un equidistante. Básicamente es aquel que en una situación, digamos, de renuncias ante el mal, ante algo que no es correcto, se evaden, se abstienen de dar un comportamiento, digamos, digno. Pero claro, el equidistante toma muchas formas. Desde el cobarde, que tiene miedo, por ejemplo, un equidistante en los años duros de plomo del País Vasco, se puede entender, comprender, porque te va la vida realmente. Pero en Cataluña, donde la situación de la violencia duró muy poquito, la violencia física real, ¿no? Que te jugabas la vida de verdad, no con el País Vasco, no había para tanto. Sin embargo, es curioso, en Cataluña ha habido más equidistantes que en el País Vasco. Es bien curioso, ¿no? Y bueno, los equidistantes son aquellos que pudiendo hacer algo, no lo hacen. Son aquellos que prefieren guardar la ropa, ¿no? Se bañan, pero guardan la ropa bien fresquita, ¿no? Fíjate, hay un caso, por ejemplo, incluso vi algún... Alguna vez se hizo una... no sé si era un documental o una pieza, no sé si... incluso no recuerdo si lo hizo la Cadena Cero, qué tipo de periódico de izquierdas, en el cual había personajes que salían y hacían gala de que ellos se confesaban como equidistantes. Me acuerdo de dos ejemplos. Uno era Carlas Francino, de la Cadena Cero, y la otra era Susana Gris. En el caso de Gris, Gris se quejaba de... Ella reconocía que es equidistante, pero al mismo tiempo se quejaba porque decía a mí me odian en Madrid y en Cataluña. O sea, a mí me hacen la vida imposible en Madrid y en Cataluña. Ese es el discurso de ella, ¿eh? Eso es lo que ella sentía. Es decir, como si finalmente se quedara en tierra de nadie. Pero también es verdad que cuando fue el 1 de octubre, cuando fue el momento en el que había que alzar la voz, pues Susana Gris decidió que eso no era... Bueno, por las razones que ella tuviera, mantuvo un papel, pues, muy equidistante. Entonces, ¿qué opinas sobre eso que le pasa a estos personajes que al final sienten que les maltratan en un lado y en el otro? La verdad es que este tipo de personajes son los más peligrosos. Porque son los más tibios. Porque confunden más. Y además tienen una influencia social tremenda. En este caso, mediática. Por tanto, su comportamiento deja mucho que desear. Vamos a ver. Pongo un ejemplo. Cuando Eta mataba, guardar una equidistancia determinada para que unos y otros... Bueno, aquella equidistancia que decían los equidistantes, bueno, es que está Eta y está el PP, por ejemplo, ¿no? No, pues no son extremos iguales. Ahí hay que mojarse. Y hay que defender lo que realmente es digno, lo que realmente es justo, incluso lo que es legal. Estos equidistantes no lo hacen. No lo hacen porque hay una hegemonía moral del nacionalismo que ahora también es del populismo de izquierdas, etcétera, que hace que, bueno, uno sabe perfectamente que con determinada gente, con determinados poderes, no se puede meter de verdad. Y entonces se hacen las víctimas de la situación. No, mire, ustedes no son víctimas. Ustedes tienen unos trabajos privilegiados. Ustedes ganan mucho dinero. Y lo ganan precisamente porque no se mojan. Porque si se mojasen, no los tendrían. Y lo saben perfectamente. Este tipo de gente es la cobarde por interés. Pero a mí el equidistante que me da más pena es aquel que es intelectualmente, moralmente equidistante. El que tiene un temor, el que no tiene suficiente autoestima, el que tiene incapacidad para mostrarse o afrontarse al agresor. Y eso en Cataluña está a la orden del día. El que te llame en facha o cualquier otro mantra de este tipo para descalificarte, que es la cosa más fascista que hay, llamarle a alguien facha para eliminarle del discurso. Es precisamente lo fascista. Ver tanta gente alienada en ese discurso de estigmatización es muy triste. Yo con ellos tengo una cierta condescendencia porque en el fondo, como he vivido muchas situaciones de este tipo a nivel personal, pues entiendo que hay mucha gente que, bueno, que por carácter, por lo que sea, no son capaces de remontar el vuelo. Pero en su enfuero interior o detrás de cámaras, digamoslo así, en realidad están en contra del mal. En la intimidad te lo muestran. Yo eso lo he vivido muchísimas veces, en muchísimas batallas. En la universidad, en institutos, en el periódico, etc. Ver cómo tú te muestras beligerante con el nacionalismo, pero no ahora, ya en los años 80. Y cuando sales de la reunión, te podrían haber apoyado, pero no lo han hecho. Sin embargo, cuando sales de la reunión y ya nadie te ve, viene a darte la razón, viene a apoyarte, se siente como apenado por... Yo pienso como tú, pero no lo puedo decir. Exactamente, ¿no? Y está en la misma situación que tú. Pero bueno, es así. Son estas sociedades totalitarias, a nivel mental, ideológico, de hegemonía moral, que acaban con la libertad real de la gente, ¿no? O sea, aparentemente tenemos una democracia, pero tenemos una democracia tutelada por aquellos que están dominando esa hegemonía moral. Antonio, hay un fenómeno, y tú lo conoces mejor que nadie, porque tú eres un hombre de izquierdas, y que cuesta entender que ese síndrome de Estocolmo que tiene la izquierda con el separatismo. A mí me resultó muy chocante, porque durante muchos años el nacionalismo, convergencia, digamos, siempre miró por encima del hombro y con desprecio a personas como Ada Colau, o todo lo que formaba la izquierda radical, ¿no? Y yo pensé que la izquierda radical en un momento determinado iba a tomar partido, iba a decir, ahora nos van a escuchar, y ahora que tenemos voz y tenemos más poder, pues vamos a ir contra ellos. O sea, al final eso no ocurrió, acuérdate lo que hizo la CUP con Artur Mas, con Convergencia, etc. El final, cuando eso tuvo que pasar, pues les temblaron las piernas y se demostró que todo era una filtra. ¿De dónde le viene ese síndrome a la izquierda radical en Cataluña con el tema del separatismo? Que ellos dicen, no somos separatistas, pero cuando hay una manifestación por lo que ellos llaman presos políticos, ahí están ellos. No somos separatistas, pero cuando hay que dar la cara por alguno de estos que ha dado el golpe del 1 de octubre, ahí están ellos. ¿Cómo se explica? Bueno, la pregunta es fundamental y la respuesta es para tesis. Lo explican muchos factores, pero voy a tocar dos factores. Uno es los 40 años de franquismo. Los 40 años de franquismo, digámoslo así, dieron todo tipo de razones a los que estaban en contra de la dictadura. Fueron demasiados años. Yo me acuerdo cuando en los años 60, 70, en la universidad, etcétera, la universidad era marxista, marxista por definición. Todos éramos de izquierdas, como ahora todos son nacionalistas. El ambiente te lo decía. De tal manera que esa situación hizo que, esto tuvo mucho que ver el nacionalismo, pero también una cierta izquierda nacionalista en Cataluña, porque aquello de que la izquierda no es nacionalista, en los libros, en la teoría, sí es verdad, pero en la realidad no es así. El PSUG en los años ya 30 ya era nacionalista. Es decir, la izquierda republicana siempre ha sido nacionalista y de izquierda tiene poco o nada. Entonces, se asimiló la derecha al franquismo y era un discurso interesado, muy interesado. Era muy cómodón. Y eso se ha sostenido hasta hoy. No hay manera de hacer un discurso medianamente de izquierdas y español que no se tope, primero con el nacionalismo, diciéndote que es de fachas y, por lo tanto, de derechas y, por lo tanto, franquista. Es lo mismo. Y no hay manera, por parte de la izquierda, desembarazarse de eso. Pero porque también la izquierda formaba parte de eso. Sobre todo en Cataluña. Y en el País Vasco ya no te digo. ETA mataba en nombre de Albania y resulta que lo que había era nacionalismo puro y duro. Le quitas la cuestión, digamos, del nacionalismo y desarmas a la CUP. La CUP sin nacionalismo no es nada. Es simplemente la estética de la izquierda, de los hijos de papá, de la burguesía que están ahí. Por otra parte, el PSC vivió toda su varonía, los varones. Todos eran hijos de burgueses. Estoy describiendo nada más. No criticando. Hijos de burgueses que participaban del catalanismo. El catalanismo es el que se convirtió muy pronto en un catalanismo político y, posteriormente, en un nacionalismo y, posteriormente, en un independentismo. Los varones del PSC, que durante tantos años se opusieron a los supuestamente capitanes, que eran los charnegos, que eran los que pertenecerían a las clases obreras llegadas del resto de España, los de la Federación Catalana del PSOE, que acabó en los años 70 con la formación del PSC, toda esa gente no pintaba nada en el PSC. Lo que pintaban en los varones, a la luz de lo que hemos visto, esos varones estaban ayudando a Puyol constantemente. De tal manera que esa izquierda, en realidad, no es izquierda. Esa izquierda es estéticamente de izquierdas, pero, en la realidad, solo es nacionalista. Eso se arrastraba a un voto obrero. Exactamente. Era la manera de embalsar al voto español, al voto obrero español, al voto auténtico de izquierdas que tenía el PSOE de ese tiempo y que tenía el Partido Comunista, etc. Independientemente de qué izquierdas. Porque hay muchas izquierdas, ¿no? Hay muchas izquierdas, sí. Hay muchas izquierdas. Pero, desde luego, la izquierda populista, hecha retales con casquería de grupitos sociales ahora, es inadecuada. De tal manera que han llegado a tragar el trapo ese de decir, defendemos a los territorios independientemente de la injusticia que sean unos territorios más ricos que otros y, sin embargo, perseguimos a las personas individuales que tienen más dinero, ¿no? Es una incongruencia para la izquierda. Pero funciona así. Ellos antes están por el nacionalismo que por la izquierda. Por tanto, es muy posible que tendríamos que formular la pregunta. ¿Los de izquierda son de izquierdas o solo son una cáscara más del nacionalismo? Porque la cuestión está ahí. Yo tengo una visión, dime si es demasiado romántica. A mí me da la sensación que incluso hubo una parte de la izquierda de la que tú formas parte que vio antes el problema del nacionalismo, incluso antes que la derecha. Porque incluso la derecha, mientras Puyol hiciera lo que sirviera para los intereses de los gobiernos de Madrid, pues Puyol estaba bien y no había que tocarlo. Y había una parte de la izquierda en la que tú, Félix de Azúa, Espada, etcétera, los que formaron quizás a los comienzos de Ciudadanos, que lo vio, ¿no? Y que te puedes remontar al manifiesto de los 2300 también, donde muchos de ellos también eran de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿es realmente así? Es decir, ¿se puede decir que la izquierda percibió primero que la derecha, una parte de la izquierda percibió derecha, una izquierda democrática española percibió primero el peligro del nacionalismo antes que la derecha? Por supuesto. Es una tesis absolutamente evidente, empírica. El manifiesto de los 2300, que es la primera manifestación concreta, palpable, de oposición al nacionalismo, de lo que iba a hacer el nacionalismo, recuerdo que el título era Por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña, aunque se lo reconoce más vulgarmente como El manifiesto de los 2300, es redactado por Santiago Trancón, que es una persona que pertenecía al PSOE, y a los que lo componen, digamos, y los que colaboran con todo eso, todos son de izquierdas en ese momento. Está la federación de UGT de allí, están sindicalistas, está Amando de Miguel, que por entonces también es de izquierda, es socialista, el propio Federico Jiménez de los Santos había sido, creo que era hasta magoísta, etcétera, etcétera. Pero posteriormente, toda la gente que hemos ido creando la resistencia, el meollo, la inteligencia, digámoslo así, de todos esos movimientos, éramos todos de izquierdas. Y en ese momento, el PP, bueno, el PP, la derecha española, jugaba a ser como Puyol, jugando a la derecha. Puyol, de hecho, cuenta una leyenda que el propio Puyol financiaba a la derecha española en Cataluña, Fernández Díaz, en toda su etapa de los años 80, recibía, parece ser, teóricamente, recibía dinero de cumbregancia del Puyol para que ellos representaran a la derecha española y ellos y los y los puyolistas representaban a los nacionalistas catalanes. Una manera de no decir que son de derechas. Y así estuvo hasta que vino Vidal Cuadras, que fue el primero el que ya interpuso una enmienda a la totalidad del nacionalismo. Pero hasta Vidal Cuadras, en este sentido, vivió, debió y colaboró con los discursos que habíamos hecho ya de resistencia, intolerancia, etcétera, etcétera. Después ya sabemos la historia que vino Aznar, tenía que formar gobierno con Puyol, y Puyol, que lo tenía muy claro, quería la cabeza del que le podía realmente desembancar. En el Majestic le cortaron la cabeza de forma directa. Ya no cortaron la cabeza para que no estuviera presente. Es que no lo quería ni siquiera en Cataluña. No sé si lo recordáis, pero el líder del PP que más votos y que más fuerza había tenido en Cataluña nunca ni siquiera pudo estar en el Parlamento. La cabeza no era quitarle simplemente del medio, es que no lo quería ni siquiera en Cataluña. Puyol era muy inteligente, sabía que su discurso estaba fundado en falacias y había un líder en ese momento que se las rompía todas desde los ocho apellidos catalanes. Y eso ya, con eso no podía. Y Aznar en ese sentido en buena medida fue culpable de lo que pasó después. Estoy convencido de que si hubiera seguido Vidal Cuadras todo hubiera sido distinto, incluso Ciudadanos puede que no hubiera nacido. ¿Cuál es el gran daño que hace Zapatero? El Zapatero es un punto de inflexión en la historia en la izquierda y el nacionalismo. Creo, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo, aparece también en tu libro. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo considero que todos los males que tenemos hoy en España desde la transición se debe a dos personajes. Uno es Zapuyol, número uno, lo ha hecho todo, él ha infectado todo, en el sentido literal, estoy hablando en el sentido biológico-mental. Él ha creado todas las condiciones digamos mentales para que pensemos o suframos lo que estamos sufriendo ahora. Y el otro es Zapatero. Zapatero que rompió con un PSOE que había nacido de la mano de Felipe González en la transición, que había roto con el marxismo, que había aceptado de buen grado el libre mercado, etcétera, que había hecho grandes cosas, porque hizo grandes cosas en sus primeros mandatos, pero esto lo rompió todo y puso las bases del populismo de lo que va a ser después Podemos. En realidad, entre Podemos y Zapatero para mí solo hay una diferencia, que Zapatero viene del PSOE, que sale en un momento determinado de la historia donde no había, donde no había el populismo es en la calle, ni existía Podemos, pero en realidad ya era lo que podría ser después Podemos. Y hay una cosa que a veces pasa desapercibido para la gente, incluso para los analistas. No nos olvidemos que Podemos, digo que Zapatero, llegó al poder por las mismas historias de siempre, siempre detrás de eso está el catalanismo, por los votos de Maragalli. Ocho votos les diferenció de José Bono en aquella jugada que para que no pudiese ser Bono, Maragalli dio todos los votos de Cataluña del PSC a Zapatero, un desconocido por completo. Y la miopía en este caso del propio Guerra que estuvo combatiendo a José Bono. Guerra que tiene las cosas muy claras, que tiene un discurso perfecto ahora, tiene mucho que ver con lo que está pasando porque él fue el culpable del PSC él eliminó en los años 70 la Federación Catalana del PSOE y se constituyó el PSC y él es el culpable, es el responsable, vamos, y él fue cuando la elección de Zapatero hizo posible al atacar a José Bono que un tipo como Zapatero llegase al poder. Fíjate que siempre están los nacionalistas, perdón, los catalanistas de Cataluña sean de Puyol o del PSC siempre están en la gobernabilidad de España. Pero mira tú por dónde esta gobernabilidad siempre va en dirección de los intereses de los independentistas de Cataluña. Es curioso. O en todo caso de la disolución del propio Estado. Sí. La última, Antonio, ¿qué expectativas hay respecto a lo que pueden ser las próximas elecciones? Porque por el lado del constitucionalismo en Cataluña eso parece un erial. Ciudadanos has visto cómo han terminado, se han ido a la primera de cambios han venido sus dirigentes, muchos de ellos para Madrid. En el PP pasó algo parecido. Entienden que Cataluña es una tierra muy hostil y deciden venirse para aquí. ¿Qué ha quedado? ¿Qué fuerza queda en el constitucionalismo a nivel político en Cataluña para hacer frente a lo que viene? Pues lo que hace, lo que acabas de decir es un erial. La traición de Ciudadanos de Albert Rivera al no ponerle las espuelas a Zapatero con 180 diputados pudiendo haber evitado este gobierno que podemos... Sí, a Sánchez. A Sánchez, a Pedro Sánchez. Eso no es un error, es algo más que un error. Ciudadanos había nacido precisamente para evitar que los nacionalistas chantajasen al Estado. Bien, pues, cuando tuvimos la oportunidad por primera vez, por primera vez de verdad, con 180 y mayoría absoluta, no lo hace. Simplemente por narcisismo y ansias de poder de llegar a presidente de gobierno. Eso ha hundido las expectativas de Ciudadanos como partido que podía haber hecho esa posibilidad. Y actualmente, Ciudadanos o lo que representaba Ciudadanos en Cataluña ya lo está representando y posiblemente mejor Alejandro Fernández como líder del PP con un discurso nítido de la primera época de Ciudadanos. No estoy hablando de ideología, sino de resistencia al nacionalismo. y después está Vox que en las últimas encuestas que ha habido en el periódico hace 4 o 5 días le daba 5 o 6 diputados. Ciudadanos que tenía 36 pasaría a 14 o 15. Yo creo que va a tener menos porque Ciudadanos prácticamente no tiene algo en concreto. Se ha convertido en un partido inútil no se sabe para qué sirve y no lo tiene claro tiene muchos claros oscuros en lo que hizo que fuéramos Ciudadanos al principio y sin embargo Vox por una parte y el PP por otra lo tienen muy claro lo que quieran hacer y la gente lo sabe. Después está la posibilidad de un partido nuevo que anda pululando por ahí y que puede irrumpir con mucha fuerza alrededor de la idea de Tabarneal Libre. Una idea que puede ser revolucionaria. Pero nos estás dando una primicia. Pues sí, estoy dando una primicia. Por ahí hay algo ya en ciernes que tiene que ver con aquello bueno si los nacionalistas están dispuestos a romper España ¿por qué no va a haber un partido en Cataluña que esté dispuesto a crear una nueva comunidad autónoma? Totalmente leal a España pero Libre de nacionalismo. Libre de nacionalismo. Bueno, ¿por qué no? Es una cuestión de posibilidades. Bueno, la posibilidad de que eso ocurra dependerá muchísimo de que la gente se lo tome en serio de verdad. Porque las herramientas jurídicas y legales ya están circulando. ¿Quién lo iba a decir? Fíjate, algo que empezó como una broma, como una sana broma. Una broma muy seria, mejor dicho. Una broma muy seria. Fíjate el recorrido que puede llegar. Pues lo vamos a seguir muy de cerca. En principio el lunes 27 en Madrid vamos a estar muy pendientes de la presentación de tu libro y agradecerte Antonio como siempre todo lo que lo que haces desde la resistencia. Es muy fácil desde Madrid es muy fácil hablar. Lo difícil es estar ahí donde estáis vosotros. Gracias Luis. Pues Antonio Robles, autor de equidistantes exquisitos. Retratos de esos personajes que no han alzado la voz cuando era el momento y hoy lo estamos pagando. Antonio, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.